Además que también te vemos en Conectados, que es un programa que lleva 12 años, lo hablábamos detrás de la mano delante, harto tiempo, 12 años, siendo conectados con Jorge, con Jorge Evia, que también es un programa que adoro. Así continuamos, somos el mismo equipo desde que partimos, seguimos brindando lo mejor de nosotros para todos los chilenos y latinos repartidos en el mundo y ojalá que sigamos sumando años, en eso estamos.